hola bienvenidos nuevamente a este canal en esta ocasión les traigo una revisión del agua de cal en cosmética en específico vamos a hablar sobre el hidróxido de calcio pues bueno el hidróxido de calcio es un compuesto químico también es conocido como cal apagada de hidróxido de calcio o cal hidratada y éste se obtiene por la hidratación del óxido de calcio en equipos especiales el hidróxido de calcio es un compuesto sumamente alcalino que tiene ph de 13 a 14 suele disolverse en soluciones acuosas aunque su solubilidad es muy baja el agua de cal es una solución de hidróxido de calcio con la adición de agua de esta manera adquiere el nombre de agua de cal y básicamente es una solución al 2% de cal en agua vamos a poner 900 mililitros de agua en este caso destilada o desionizada más 100 gramos de cal apagada es importante que para manejar la cal debemos usar cubrebocas y guantes ya que es sumamente irritante y alcalina una vez mezcladas vamos a obtener el agua de cal esta hay que agitarla constantemente y dejarla reposar por 4 horas si podemos hacer el agua de cal la podemos dejar toda la noche reposando el objetivo de esto es que se impregne la solución con lo más posible que pueda de cal y se precipite lo menos posible después de esto vamos a ver que el hidróxido de calcio o la cal no es muy soluble en agua y va a precipitar por lo cual se va a sentar una gran cantidad de la cal en el fondo del envase y esto lo vamos a tener que filtrar una vez que filtremos vamos a poner solución a través de un filtro con una tela de cocina o con un papel filtro y nos vamos a quedar solamente con el agua que tiene una apariencia lechosa esta es nuestra agua de cal y es por sí por sí misma una solución alcalina con un ph de 13 a 14 por lo cual debemos embotellarla en un recipiente de vidrio y tendría una apariencia parecida a esta propiedades y uso del agua de cal el agua de cal es un fungicida y antiséptico sin embargo no se utiliza solo suele mezclarse con otros componentes en especial aceites para formar preparaciones especiales llamadas linimentos en específico este linimento que se realiza con agua de cal de donde viene su nombre calcáreo y aceites de donde viene la palabra óleo forma un linimento óleo calcáreo que consiste en mezclar a partes iguales 50 por ciento de aceites y 50 por ciento de agua de cal este linimento óleo calcáreo suele usarse mucho en las cremitas para los bebés porque es emoliente y calmante además de ayudarnos a neutralizar el ácido de la orina este tiene una aplicación especial también en quemaduras y en pequeñas rosaduras el agua de cal también a bajos porcentajes se suele usar como regulador de ph podemos preparar pomadas cremas emulsiones y un tipo de jabón que vamos a revisar por vía tópica se suele usar del 25 hasta el 50 por ciento aunque hay preparaciones que dicen que puede usarse al 60 o al 70 por ciento lo ideal para el agua de cal es no sobrepasar el 50 por ciento en pastas de agua en los linimentos óleo calcáreos y en lociones de calamita hay algunos productos cosméticos en los que suele utilizarse el hidróxido de calcio algunos alaciadores en tónicos en bases de maquillaje en tratamientos para la barba en after shape en limpiadores depiladores etcétera en refres en agentes refrescantes y en otras preparaciones para la piel como los linimentos tiene varios usos el alimento oleocalcáreo vamos a tomarlo de manera especial es una fórmula magistral con larga tradición en la farmacopea sus orígenes se remontan a la edad media cuando se utilizaba como tratamiento para las quemaduras se trata de una sal cálcica que se obtiene al mezclar un aceite con hidróxido de calcio o lo que es lo mismo el agua de cala con los aceites además sirve para el alivio de las quemaduras incluidas las del sol el alimento oleocalcáreo es muy utilizado para la prevención y tratamiento de la resmatitis del pañal como ya hemos visto y su ph ligeramente alcalino regula la acidez que se concentra en esa zona el aceite contribuye a formar una capita protectora sobre la piel de los bebés un linimento de acuerdo a la definición farmacológica es un preparado oleoso espeso en el cual el aceite sirve como vehículo para frotar sobre la piel esa sería la definición de un linimento para poder hacer un linimento tenemos aquí una fórmula sugerida sin embargo los aceites se pueden personalizar de acuerdo a nuestro tipo de piel de forma general vamos a tener que es 150 gramos y 150 gramos 50 50 pero vamos a hacer una adición de 5 gramos de un agente emulsionante y estabilizante para que esta mezcla adquiera un poco más de densidad y se vea más como una crema si nosotros no lo agregamos esto se va a ver más como una solución como si fuera una una loción pero al momento de que agregamos este espesante derretido fundido vamos a obtener una cremita un poco más espesa los 50 gramos de aceite de oliva 50 gramos de aceite de almendras 50 gramos de aceite de linaza o yoyoba o jojoba como ustedes prefieran y esto puede ser reemplazado el de almendras puede reemplazarse por otro aceite por ejemplo el aceite de avellanas y el de linaza se puede reemplazar por aceite de nuez esos aceites son ricos en acedudrazos poliinsaturados además si se fijan el volumen es el mismo 150 y 150 de agua y este es el agua de cal que preparamos previamente vamos a quitar la mezcla y envasar no hace falta que metamos la batidora ya que esto de manera manual se puede lograr la emulsión y vamos a tener al cabo de un día ya totalmente estabilizada nuestra cremita y la vamos a poder utilizar los fundamentos el elemento o lo calcario tiene un ph aproximado de 8 por lo tanto tenemos que saber cuándo utilizarlo debido a que el ph de la piel ronda de los 4.5 a los 5.5 entonces se tiene que usar de manera muy puntual y para suavizar ciertas áreas y con un conocimiento de qué es lo que vamos a neutralizar el elemento lo calcario es un tipo de saponificación cálcica donde el aceite entrega de manera dosificada el elemento básico que neutraliza la acidez de esta manera el agua de cal no penetra directamente en la piel sino que se va dosificando poco a poco con la acción del aceite provee alivio en caso de quemaduras superficiales no expuestas o sangrantes en este caso no se puede utilizar los aceites se pueden personalizar para hacerla más o menos ligera además existen otros usos como el jabón cálcico cuando nosotros realizamos jabones normalmente trabajamos con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio como las bases fuertes sin embargo también existe el hidróxido de calcio y la cal suele ser uno de los insumos que mal lo contiene entonces el hidróxido de calcio también es capaz de saponificar sin embargo el producto que se obtiene no contiene glicerina al momento en que saponifica también crea un tipo de jabón que es insoluble por lo tanto hace imposible que este jabón lo podamos utilizar para poder limpiar o para el cuerpo este producto es fácil de granular se puede secar se mezcla bien y se puede agregar otros aditivos esos jabones son utilizados en alimentación animal porque en el caso de los monogástricos y animales que tienen rumen por ejemplo como las vacas pueden pasar sin disociarse por el rumen ya que no les afecta la fermentación el diferente ph del tracto inferior hace que se puedan disociar ahora sí dando lugar a calcio y los ácidos grasos libres correspondientes que son entonces digeridos en el yuno los jabones cálcicos permite que una mayor proporción de ácidos grasos insaturados alcancen el intestino delgado con lo que la digestibilidad intestinal de las grasas aumenta esta ha sido una solución para la integración a las dietas de algunos cerdos algunas vacas de ácidos grasos insaturados pero de origen vegetal ya que se había satanizado un poco la presencia de ácidos grasos de origen animal podemos usar jabones de calcio para la piel como vimos el producto de este jabón de calcio va a ser este éster de calcio sin embargo el problema es que este jabón es sólido duro insoluble por lo que no sirve para los fines domésticos a los que están destinados los jabones de sodio y además no contienen glicerina sin embargo aquí las imágenes podemos ver el proceso de fabricación de los jabones de calcio normalmente se hacen en el campo y en unos casos muy grandes es en algunas plantas donde de manera industrial se producen los jabones de calcio y aquí es como se destina a la alimentación de los animales revuelto con algunos agentes minerales algunos aditivos nutracéuticos y se los ofrecen a los animales una duda es si el agua de cal se recomienda en procesos inflamatorios el agua de cal como tal no se recomienda en procesos inflamatorios menos para su uso directo se debe tener mucho cuidado con su manipulación por su elevado ph se puede usar pero como rendimiento en pequeñas quemaduras superficiales rosaduras y para neutralizar directamente los ácidos de la orina en los bebés ya que forma una capa protectora el agua de cal tiene muchas aplicaciones en industria y en la alimentación conoces otros usos en cosmética eso es todo por nuestra parte te pedimos que nos regales tu like le des a la campanita para que te lleguen nuestros vídeos y nos visites en nuestra página de facebook de agua y nato muchas gracias un gran abrazo